El Gobierno Regional de Lima a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social promovió el Encuentro Regional Mujeres Autoridades en la Participación Política e Igualdad de Género que tuvo lugar en la provincia de Cuauhtémoc. La apertura del evento la hizo el Gerente General Regional Dr. Luis Custodio Calderón quien sostuvo que con responsabilidad se están implementando acciones necesarias que realcen y respeten la capacidad del liderazgo y así como las actividades que desempeñan las mujeres en las instituciones del Estado. El respeto que debe tener toda persona por el género que tienen es importante pero hay que saber que a nosotros nos hicieron hombre y mujer y por lo tanto que bueno que seamos distintos y que seamos complementarios pero eso no nos quita derechos distintos en el sentido de que en casos como políticos, en los casos institucionales, en los casos de querer de ciertas direcciones o jefaturas no pueden tener los mismos derechos ambos géneros. El evento contó con la asistencia de la congresista de la República, Lisbeth Robles Uribe y especialistas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables quienes felicitaron esta iniciativa de impulsar la igualdad de género a fin de garantizar una gestión pública moderna que provea servicios de calidad a la ciudadanía. Bueno, ante todo felicitar al gobierno regional por esta iniciativa por esta iniciativa que está siendo el primer encuentro regional de mujeres sobre todo en la participación dentro de la política. Nos damos cuenta que en las UGEL de nuestra región también ya tenemos la presencia de directoras de UGEL, tenemos la participación de los directores del colegio que ya no son ellos sino ya son ahora ellas. Entonces, qué bonito ver esta participación, esta iniciativa nuevamente del gobierno regional y esperemos que no solamente quede aquí en este año sino que esto se dé a todos los años, motivemos más a todas las mujeres a que puedan participar. Bueno, en realidad es una iniciativa del gobierno regional a la cual felicitamos las mujeres autoridades del ámbito del gobierno regional que están organizadas en la red regional de mujeres autoridades participando junto con el equipo de gobierno de ese territorio. Una actividad que tiene como reto empoderar a la mujer en los espacios de toma de decisiones que fortalezcan la democracia representativa y el buen gobierno generando condiciones de inclusión y oportunidades. En el evento también participó el gerente regional de desarrollo social doctor Jorge Núñez Acevedo.